Música Porque estás mal, no quieres hablar Y niña deja de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar No eres más que idiota Mira que el tiempo se agota Sale a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Salgo, no hay tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuánto Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza My lady Mientras yo aquí estoy velando Sacarte lo que te está matando No pa' que quieran de mí Entiende que él te está maltratando Bañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar Lo que tuvieron pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no hacer hermosa Con el que daño una rosa Y ese eres tú mi preciosa Ahí le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Quiero saber de ti Pero su tiempo lo perdió Y aquí estaré Todo día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuánto Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza My lady En ese conjunto Ya lo sé Y somos elegante récord Y aquí estaré Nadie esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Y aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando No hay tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuánto Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza My lady Con tu belleza My lady Tengo que esperar pa' que seas feliz Tengo que esperar pa' que seas feliz